Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un nuevo ciclo escolar. Para nosotros realmente es un gusto poderlos tener por acá. Gracias por haberse conectado, gracias por estar puntual el día de hoy para nuestra primera clase del curso de Tecnología de la Información y Comunicación. Recordarles que para nuestro curso únicamente vamos a requerir un cuadernito de 20, de 40, de 80 hojas, como ustedes quieran. Por supuesto, sus lapiceros, crayones, marcadores, resaltadores, lo que ustedes deseen para darle realce a sus actividades. Es lo único que vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues la pueden hacer. No hay ningún problema, que para eso vamos a estar por aquí. ¿Sí? Nuevamente, gracias a todos, bienvenidos. Y vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Y de la misma manera, agradecerles también a la mayoría porque veo que está usando su uniforme. Es excelente, ¿verdad? Recordemos que en nuestras clases siempre tenemos que estar con nuestro uniforme. Por favor, ¿de acuerdo? Para que no haya ningún problema. Gracias a todos por haberse identificado con su nombre y su apellido. De esa manera, pues, vamos a tomarlos en cuenta en la asistencia del día de hoy. ¿De acuerdo? Gracias, gracias. Y vamos a iniciar preguntándoles, ¿quién de ustedes ya le dio su guía de estudios? Vamos entonces, el día de hoy, a iniciar nuestra clase. ¿Por qué les pregunté con respecto a la guía de estudios? Porque ahí van las actividades. ¿Cómo no? Las vamos a poner por acá. Las actividades, aquí las tenemos. ¿De acuerdo? Ahí ustedes pueden observar las actividades que van a estar realizando. Entonces, la pregunta era si habían leído su guía de estudios para saber si tenían alguna duda con respecto a alguna de las actividades que se va a estar trabajando. ¿De acuerdo? Para poderlas explicar, si a ustedes ya se les olvidó cómo realizar un cuadro sin óptico, cómo realizar un glosario. Si no, pues iniciamos la clase y no hay ningún problema. A ver, ¿alguna duda? ¿Cómo se hace un cuadro sin óptico? No. ¿Cómo hacer un glosario? Tampoco. ¿No? No. No. Ok. Bueno. Bien. Entonces, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Ustedes me disculpan, yo me voy a hacer chiquitín. Más de lo que ya soy. Y nos vamos para acá. Hola, aquí estoy. Me dice chiquitín. ¿Verdad? ¿Sí? Acá está el tema que vamos a estar trabajando el día de hoy. ¿Verdad? Vamos a dar un pequeño recordatorio de lo que el año pasado, pues, estuvimos trabajando, aunque no lo vimos a grandes rasgos, ¿verdad? Este año, pues, vamos a recordar un poquito de esto y vamos a ver algunas opciones que les van a estar sirviendo a ustedes, específicamente, en lo que es el informe de práctica y el informe de seminario, para que ustedes tengan la idea de cómo hacer ese proceso y se les haga mucho más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar haciendo un pequeño recordatorio, una pequeña clase de reforzamiento para todos ustedes. ¿Qué temas vamos a tratar el día de hoy? Pues, básicamente, vamos a recordar cómo guardar un documento, cómo configurar la página, utilizando las diferentes opciones. Vamos a conocer un poquito de los métodos abreviados, las tablas de contenido, la generación de página, bordes y marca de agua. Bueno, vamos a tratar de ir viendo cada uno de estos temas para que ustedes los vayan comprendiendo y los vayamos trabajando paso a paso. Recordándoles que si tienen dudas, pueden preguntar. Bien, para iniciar, pues, tenemos algunos conceptos básicos que nos dicen Microsoft Word, pues, es un procesador de texto, uno de los más utilizados a nivel mundial. De acuerdo a lo largo del tiempo que ha venido desarrollándose el programa, así mismo han ido cambiando las diferentes opciones, han agregado algunas, han quitado otras, para poder tener uno de los programas más completos para lo que es la edición del texto. En este caso, en este caso, en diferentes formatos. El programa de Word lo pueden utilizar ustedes a través de una computadora de manera offline, sin internet, o también puede ser utilizado de manera online a través de internet, a través del correo electrónico, a través de las mismas opciones que lo que es Windows nos ofrece para podernos conectar y utilizar este programa sin necesidad de tenerlo instalado en la computadora. Así mismo, podemos guardar diferentes archivos a lo largo de lo que es el internet, específicamente hablando de la nube, ¿verdad? Podemos subir nuestros archivos, archivos que pueden ser utilizados en diferentes puntos donde nosotros nos encontremos y, por supuesto, en diferentes dispositivos que tengamos. Podemos editar, como bien lo dice acá, en tiempo real. ¿De acuerdo? Bien, vayamos a conocer un poquito de la pantalla inicial, por si alguno ya no se recuerda dónde encontrar ciertas opciones. Pues vamos a iniciar con nuestra barra de títulos, que tenemos como parte número uno. Tenemos la barra de acceso rápido, que la tenemos en la parte número dos. Tenemos los botones de minimizar, maximizar y cerrar. Así como también tenemos las fichas o pestañas que contienen el grupo de botones o el grupo de herramientas que nosotros utilizamos para darle el formato. Tenemos la opción de la regla para verificar y ver, configurar lo que son los márgenes de nuestra hoja en algún momento. Tenemos también la hoja de trabajo, que básicamente es donde se realizan todo lo que es el texto, donde ingresamos todo el texto. Tenemos la parte número ocho, que es básicamente el cursor o también llamado punto de inserción, que es el que nos indica en dónde estamos ubicados. En el documento, tenemos la barra de desplazamiento, que pueden ser verticales o horizontales para podernos desplazar a lo largo de nuestra hoja o de nuestro documento. Tenemos la barra de estado, que nos indica cuántas páginas tenemos, cuántas palabras hemos escrito. Tenemos los botones vista para poder cambiar entre las diferentes opciones, la vista de impresión, la vista normal, etc. Tenemos también el zoom, para ser más grande o más pequeño el documento. Y una de las novedades que se incorpora es la cuenta de usuario. Nosotros podemos utilizar un correo electrónico para poder registrar lo que es nuestro programa, para poderlo tener totalmente completo y no haya ningún inconveniente. Pasamos a cómo guardar nuestro documento, que también es una de las partes sencillas que vamos a encontrar del mismo, solo en este programa, sino en diferentes programas. Lo único que debemos de hacer es ir a la pestaña archivo, buscar guardar o guardar como, dar al botón examinar y por último utilizar el botoncito de guardar. ¿De acuerdo? Por acá vamos a verlo también de una manera real para que ustedes puedan observar cómo hacerlo. Nos vamos a la pestaña archivo, buscamos guardar o guardar como, cualquiera de las dos opciones. Le damos al botón examinar. Nos va a mostrar esta ventanita, donde podemos buscar el lugar donde lo queremos guardar. ¿Vamos a guardar? Vamos a ver, aquí tenemos, podemos crear una carpeta. Y dentro de esa carpeta vamos a guardar nuestro documento, colocándole un nombre. Listo, ya lo podemos guardar. Con esto, básicamente, nuestro documento está guardado. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? No. Ok. No los escucho ustedes, si me están hablando no los escucho. Bueno. Continuamos entonces. A ver si me hablan duro por ahí. Bueno. Ops, perdón. Vamos a continuar con nuestro proceso. Ahora vamos a otro de los puntos importantes, que es la configuración de la página. Para configurar la página, lo único que tenemos que hacer es ir a la pestaña formato. Vamos a dar clic en configurar página. Y acá nos va a mostrar dónde es que encontramos la opción configurar página. Dice que vamos a dar clic en esta pequeña pestaña, la cual nos va a llevar a esta otra ventana. Que es donde vamos a configurar los diferentes márgenes, opciones, tamaño de hoja, orientación, para poder configurar nuestra página de la mejor manera. Bien. Vamos a ir al programa. Aquí lo tenemos. Recordándoles que en versiones anteriores de lo que es el programa de Word, vamos a encontrar una única pestaña que dice diseño de página. En la cual vamos a encontrar las opciones que vemos ahora en diseño, así como las opciones que vemos en formato. En las nuevas versiones, pues se ha separado para mantener la situación separada de una de la otra, para no tener confusión a la hora de encontrar las diferentes herramientas que nos ofrece. Como decía, las imágenes. Vamos a la pestaña formato. Bueno, buscamos configurar página y nos dice que demos clic en esta pequeña pestaña que tenemos acá. Le damos a E y automáticamente nos va a llevar a esta ventana que vemos acá. En esta ventana ya podemos configurar nosotros la página como nosotros lo decíamos. Muy importante, para la mayoría de sus informes van a utilizar 2.54 centímetros en cada uno de los lados. Tanto en la parte superior, inferior, como del lado izquierdo y del lado derecho. 2.54 centímetros. ¿De acuerdo? Podemos configurar la hoja entre horizontal y vertical, dependiendo cómo la vayamos a requerir o a necesitar. Podemos elegir el tamaño de la hoja, ya sea carta, oficio, ¿verdad? Como nosotros querramos. También podemos configurar lo que es el encabezado, tratando de dejar más o menos espacio para poder aprovechar el tamaño de nuestra hoja. En nuestro caso, pues lo dejamos en tamaño carta. En diseño no modificamos nada porque lo queremos tal y como está. Vamos a utilizar una hoja vertical y con esto nuestro documento estará configurado, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿No? No, profe. Profe. Muy bien. Continuamos entonces, si no hay ninguna duda. Vamos a continuar por acá. Con otro de los temas importantes que vamos a estar viendo. De acuerdo. Vamos a los métodos abreviados. También conocidos como combinación de teclas, ¿verdad? Nosotros podemos ir combinando cada una de las teclas, específicamente las que vemos acá. Control, Alt, Delete o suprimir cualquiera de estas en combinación con el resto de teclas. Tanto del teclado alfanumérico, el teclado numérico o el teclado de función. Cualquiera de estas teclas podemos ir combinando para ir agilizando nuestro trabajo, para ir creando diferentes opciones que nos ayuden a realizar nuestro trabajo de una manera más rápida. ¿De acuerdo? Es importante que tratemos de poner en práctica cada uno de los comandos o métodos abreviados que nosotros conozcamos. También de la misma manera, en el poco tiempo que yo los pude observar por acá en el laboratorio, cuando estuvieron trabajando con algunos ejercicios, van a dar cuenta de que no utilizaban este tipo de opciones, ¿verdad? Que con eso, pues, les ayudaba a ustedes, perdón, a poder agilizar sus ejercicios. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces, como los veo muy callados, los veo muy tristes, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si tienen su cuadernito a la mano, una hojita a la mano, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y lo tenemos por acá. Ya inventado. ¿Verdad? Lo que van a hacer es copiar todo esto, van a copiar todos estos métodos, que tenemos acá, y a la par le van a poner para qué se utiliza. ¿Sí? Van a poner ahí uno por uno. Bueno, cuando ya esté resuelto, les voy a empezar a preguntar a cada uno de ustedes, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza cada uno de los comandos que miramos por acá? ¿De acuerdo? Vamos a dar unos cinco minutos, si les parece bien, para que puedan copiar. Bien. ¿Listo? ¿Todos listos? ¿No nos hace falta alguien todavía? Si no han completado, no tengan pena. Si a alguno se les olvidó, no tengan pena, no se preocupen. O sea, lo pueden dejar ahí en plan. Y ahorita vamos a ir a preguntarle a... Vamos a ver, vamos a ver... ¿A qué le preguntamos por acá? A ver, ¿dónde está Ismael Castro? ¿Están por ahí mi amigo Ismael? Gracias. ¿Para qué sirve el control G? ¿O para qué lo utilizamos? Para abrir opciones de guardar. Bien. Utilizamos para guardar. Excelente. Bien, gracias. Veamos, veamos, veamos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Heidi. ¿Está por ahí Heidi? Hola, Heidi. Parece que no está. Sí, profe. Ahí está Heidi. Hola. ¿Para qué no sirve el control Enter? Creo que para entrar o para el inicio, algo así. Para entrar o para el inicio. Ok, gracias. Vamos. A ver, Carmen. ¿Está por ahí Carmen? ¿Qué más? ¿Está por ahí Carmen? Sí, profe. Gracias. ¿Para qué usamos control Enter? Para iniciar un archivo. Para iniciar un archivo. Gracias. Bien, vale. Güey, 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 güey. Así es. Bien. ¿Alguien que me quiera decir para qué utilizo control Enter? No es para cambiar de pestaña cualquier programa. Para crear una nueva hoja. Espérenme, espérenme, espérenme. Uno por uno, pues. Uno por uno. Para agregar, profe. Para agregar. Gracias. Recuerden siempre. Levanten su manita. Ahí tienen la opción para levantar su manita. No tenía, güey. Para darles la oportunidad a todos. ¿Se acuerdan? No tengan pena. Bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me quiere decir para qué sirve? Dígame, Anderson. Este es el salto de página. Muy bien. Gracias. Lo utilizamos para un salto de página. Excelente. Ahí va. ¿De acuerdo? Perfecto. 100 puntos para todos. No se preocupen si no sabía para qué era. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Vale. Control-T. ¿Para qué lo utilizamos? Para alinear textos. ¿Para alinear el texto? Para centrar texto. Para centrar el texto. Muy bien. Es para alinear el texto al centro. ¿De acuerdo? Vale. Control-D. ¿Para qué lo utilizamos? Para alinear el texto a la derecha. Muy bien. Alinear el texto a la derecha. Gracias. Control-Q. Alinear el texto a la izquierda. Alinear el texto a la izquierda. Gracias Mariana. ¿Verdad? Sí. Control-J. Para justificar. Para justificar el texto. A la derecha e izquierda. Ahí está. Para justificar el texto. Muy bien. Control-N. ¿Para qué lo utilizamos? Para la negrita. Para resaltar en negrita. Muy bien. Control-K. Para aplicar cursiva. Gracias. Para aplicar cursiva. Control-S. Para subrayar el texto. Para aplicar subrayado. Para seleccionar texto. Ahí está. Para subrayar el texto. F12. ¿Para qué lo utilizamos? Para abrir el documento que estamos visualizando. Para abrir el documento que estamos visualizando. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? F12. Para regresar desde el punto de inicio. Para regresar al punto de inicio. Gracias. ¿Alguien más? Guardar. Para guardar. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Sirve para guardar como. O crear una copia del documento que estamos utilizando. Alt más el 6 y el 4. ¿Para qué lo utilizamos? Para el arroba. El arroba y... Gracias, gracias, Elvis. Para el signo arroba. Alt F4. ¿Para qué lo utilizamos? Cerrar ventana. Bien. ¿Para cerrar una ventana? Combinación de comandos. Control C. ¿Para qué lo utilizamos? Para copiar un comando de orden. Ahí está. Para copiar. Lo que les fascina hacer, ¿verdad? Ah, no, ¿verdad? Control V. Para pegar. Para pegar. Bien. Control A. Abrir un nuevo archivo. Para abrir, profe. Bien, para abrir un nuevo documento. Perdón, para abrir un documento que tengamos ya existente. Control U. Abre un nuevo documento en blanco. Muy bien, gracias. Para un nuevo documento. O un documento nuevo. Bien. Yo veo que la mayoría, 100 puntos para ustedes, conocen de los comandos, pero no los ponen en práctica, ¿verdad? Lo que más utilizan, creo que es el de copiar y el de pegar, ¿verdad? Especialmente si son archivos. ¿Ok? Sí. ¿Verdad que sí? Bueno. Excelente, entonces. Por acá. Vamos a regresar a nuestro tamaño real. Listo. Hola de nuevo. Bueno. Que no se les olvide. Tenemos dos actividades que vamos a resolver y que tenemos que entregar como fecha límite el día lunes 25 de enero. ¿De acuerdo? Muy importante para evitar cualquier inconveniente. Si alguno de ustedes tiene inconvenientes de fuerza mayor para enviar sus tareas, por favor, que se comunique conmigo. Respondemos de acuerdo y miramos cómo solucionamos el problema. ¿Está bien? Por favor, para que no haya ningún problema. Otra situación que se me había olvidado comentarles. Si alguno desea hacer sus actividades en la computadora, en un archivo de Word, lo puede hacer. No hay ningún problema. ¿Sí? Pero, por favor, si encuentro archivos iguales, se van a anular. Creo que los hagan. ¿De acuerdo? Para que ustedes también empiecen a utilizar la tecnología, o empiecen a utilizar su computadora, o empiecen a hacerlo de otra forma, para que no tomen el cuadro, no tomen el cuadro. No, también lo podemos, o sea, permitir que lo puedan hacer a través de su computadora. ¿De acuerdo? Pero recuerden. ¿Encuentro archivos iguales? Y si es de los 47 que están conectados, y los 47 tienen el mismo archivo, ya se rayaron. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vale, pues. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Antes de que terminemos nuestra clase, ahí marque en la pantalla y levante la manita ahí en la pantalla. El teléfono tiene la opción para donde dice levantar la manita. Ahí presione. Y con mucho gusto le podemos dar la palabra, si hay alguna duda. ¿No? Ok. Gracias. Creo que María Elena quería preguntarme algo o no. Muy bien. Entonces, eh... Sí, sí, sí. Sonia, dígame. Dígame, Sonia. Pero, profe, ¿podemos usar un cuaderno universitario? Como ustedes deseen. No tenga pena. Lo puedo utilizar. No hay ningún problema. No se preocupe. Si tienen su cuaderno el año pasado todavía, adelante, lo pueden seguir usando, no hay problema. ¿Ok? No tenga pena. Bien. Entonces, con esto vamos terminando. Nos queda un minuto de clase. Si no hay ninguna otra duda, ninguna otra pregunta, de mi parte esto es todo. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Y gracias por estar haciendo el esfuerzo de estar en sus clases, ¿verdad? Yo espero que la clase les haya gustado. Que hayamos recordado algunas situaciones que ya hemos olvidado. De mi parte esto es todo. Gracias. Un gusto poderles saludar a todos, ¿verdad? Hasta la próxima. Adiós. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.